Hola gente, ¿qué tal? Aquí Netflix, de nuevo video para el canal. Estamos aquí y te regreso en Metro Exodus. En el episodio anterior, fue un episodio más que nada de charla, ¿no? De charla, fue un episodio de hablar más con los personajes y ese tipo de cosas. Pero oye, a ver, es para enterarnos un poquito más de cómo va la historia aquí en el metro, de este metro, o sea, de este momento. Lo voy a decir muchas veces, pero de momento me está encantando el tema de la historia de aquí. Así que, oye, guay. Así que de momento está muy bien, de hecho, la historia, de hecho, no me explico, está bien, o sea, en ningún momento se me ha hecho aburrida o algo, o sea, el video anterior casi no hable. Más que nada porque estaba embobado con las mini historias, con las que prefieren los personajes, ¿sabes? Así que, pues que está bien. Ahora mismo nos tendremos que ir a enfrentar contra los alborotadores porque al parecer se, obviamente, hubo, inició una guerra civil aquí dentro. ¡Hostia, puta! Hombre, aquí la gente está muriendo a mares, colega, obviamente. Vale, están rezando a Dios. Mira, ¿qué es esto? Mira, me ha faltado un montonazo. Ah, bueno, era obvio que me ha faltado un montonazo y ya está. Vale, espero que lo quiera, aquí está. Es una pena que me haya saltado tanto. Mira, Petro sigue vivo. Siento mucho aquello. Ya sé que no tenías elección. Si yo no hubiera dicho nada, no se habrían creído que lo habían encontrado. Me es agua pasada. Ninguno de los dos tuvimos elección, Petrovich. Que tengas buena suerte. Aquí habría un final diferente. Nos vemos en el tren. Yo creo que yo no estaría bien. Gracias. Tal vez ni siquiera le estaría aquí. Ala, adiós, niña. Ala, vámonos de aquí, colega. Hola, ¿cómo estás? ¿Deja pasar? Gracias. Hostia, puta, fusilamientos. Fusilamientos, colega. Qué hueco. Vale, seguimos avanzando entonces. No se queden ahí parados. ¡A las defensas! ¡Sí, señor! Vale. Ahí dicen los tiros ya, ¿no? ¡Hala! Ah, los tiros ya, porque no puedo correr. ¡Esparad a matar, chicos! ¡No se queden! ¡Hala, la gaso, colega! Ni, pero no cagas. ¡No hay de otra! ¡No! Vean eso que hay. Sí, ya me morí. No, pues no lo tenemos. ¡Contenedlos! ¡Contenedlos, chicos! Ah, mira, ya está, se arreglaron los FPS. Vale, se arreglaron, así decir mucho. Ah, no la puedo usar, qué triste. Despejado, en marcha. Estos son civiles, solamente ya están. Todos los tramadores han caído, pero las cargas están listas. Hay que llegar hasta el detonador y usarlo. Pues sí, son civiles, es una guerra civil esto, lo que está pasando aquí. ¿Cómo entro para acá? ¿A dónde tengo que ir ahora? Ah, vale, por aquí. Nada por aquí. Nada por acá, vale, vámonos. Aquí los FPS no van a estar mucho en nuestro lado, al parecer. ¡Hala! ¡Fuera! ¡Destacado! ¡En marcha! ¡Corre, corre, corre! Eso me lo ha salido, salido. Vale. ¿Puedo pasar, no? ¿No puedo pasar? ¡Hostia, puto! ¡Muerto! Ya, aquí habrá que defenderte un poquito. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Oh, tío! Espérate, espérate, que se viene ahorita... Pausa, no un corte, ¿no? Porque me van a regresar desde donde está el niño, vas a ver. ¿Este lo perdon? Es que me voy a tener que tragar todo. Mira, 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 mira... Ah, no, mira, desde aquí iniciamos. Vale, no está mal. Atención, fuego de cobertura para el coronel. ¡No escatinen balas! Vale. ¡Hala! Muertos a dos, ¿no? Vale, vienen estos. Y... Quiero ver que les lanchen una granada, ¿no? Dejo una granada, pero oye, está bueno. No quiero ser una granada, porque... No quiero ser una granada, sino que es una granada, ¿no? No quiero ser una granada. No quiero ser una granada. Los tenemos cubiertos, Señor. Roja, este daño a vuelta. ¡Vamos allá! ¡Te se muertes! Debe moverse tu dios y no podremos condenarnos mucho. Ala, muerto. Y... Placa. Lo que viene es cómo construyen todo esto, ¿sabes? Siempre me voy a preguntar, ¿cómo tienen las construcciones de abajo del metro? Algunas construcciones, ¿sabes? Se deben ser muy difíciles de creer. La fecha es un mundo ficticio, ¿sabes? Pero hay muchas cosas que se me dicen a mí de creer. Bastantes, de hecho. Joder, el cuerpo ha sido quemado, pero la cámara esa, la luz, no le puso nada. Vale, la cargamos. Adelante, cuartel. Aquí Kladnikov. Cuartel general. Una carga no ha funcionado. Maldición. Recléguense hasta Sivirskaya y deténganlos ahí. No hay nadie más. Recibido. Cambio y corto. Vale. Vámonos, recarga. Ahí sí te encontramos. ¡El señor! ¡Han volado la esclusa y bajan de la superficie! Guay, ¿en serio? Están locas. ¿Te perdones? Están locas. Vale enemigo. Aquí andaría lo mejor he elegido. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Pedul! Hola, fuera. ¡No! 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 ¡Se acabó! ¡Me respiego! ¡A ver si no se muere ahorita este sugerente! ¡Está a morir! ¿Qué te dije? ¡Joder! ¡Sí! ¡Por al menos no funciona, me lo que tengo que comprar! ¡Papasar! ¡Papasar! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡No, no, no! ¡Solamente te queda estar aquí! Y ya está. Vale. Esto es... Debe replegarse a segunda línea. Venga, corre, 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 corre. Hay por aquí, munición. Hay un poder histórico por el estilo, no hay nada, no hay poder, no hay poder. ¡Conténganlos aquí! ¡Hasta el último aliento! ¡No va a haber más refuerzos! ¡O ellos! ¡O nosotros! No jodas, somos todos, ¿en serio? ¡Somos todos! Venga, córrete para atrás. Un lugar, al menos un. ¡Venga! ¡Venga! ¿Tenemos ganas? Creo que no, ¿eh? No, no tengo ganas. ¡Vamos a cobrar! ¡Vamos a cobrar! ¡Vamos! ¡Vamos! No tengo ganas de milición ya. ¡Vamos! ¡Nurre! 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 ¿Qué? No voy a decir nada, no voy a decir nada, no voy a decir nada, me acabo de ver, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que salir, ¡GAS! ¡Campeones, están usando gas! Aguante señor, aguante, lo ayudaré Informaré al general Yo creo que vivo ese señor, ¿sabes? Mucho para informar al general ¡Hostia! Qué cabrones sarongas que está en la razón ¿Cómo? Le metió un tiro Objetivo conseguido Peones neutralizados Evacuación ¿Será cabrón? ¿Qué significa que se han ido? ¿Qué? ¿Qué sucede? Cubrimos la evacuación ¿Evacuación? Pero si has matado a todo el mundo Has soldado a civiles No queda nadie a quien evacuar Es lava Ya solo queda cosa verde para evacuar a los mandos Los demás están perdidos El gas solo era para acortar la agonía Así que tú lo sabías Lo has sabido desde siempre, hijo de la gran puta Me encanta como le pegamos, pero él no se inmute ni nada Acá eso tenía elección Y tampoco tiene esa voz ¿Qué importancia tiene eso ahora? Pero han cometido un error al abandonarme Petrov, Petrov Se han marchado sin nosotros Que se ponga a ser yoga Ya ¿Qué? ¿Muerto? Ser yoga Hijo Escucha Hay un lanzacohetes en el armero Cógelo y ve corriendo al viejo cruce Vuela a esos cabrones ¡Venga! Bueno ¿Qué hacemos ahora? Da igual Ya estoy harto Adiós Es lava Hostia Fk, mala historia Hombre, bueno No me esperaba este remate, ¿sabes? El de que todo fuera mandado para los altos mandos O sea, sí existen los altos mandos Realmente en este juego Realmente existen los altos mandos El de corto sigue funcionando ¿Se acaba De suicidar? ¿Por qué? No mires ahí Siento haberte desobedecido Hubo un tiroteo en la estación Se hizo el silencio Y tú no venías Estaba preocupado Y he venido a buscarte Escucha Antes te dije ¿A quién se le debía decir la verdad Y a quién no? Olvídalo Nosotros no somos quienes para decidir Y si por lo que sea te engañan Ten en cuenta que nunca es por tu bien Por eso tenía que morir Lo... Lo entiendo Bien Y ahora Vamos a casa, hijo No sabe final Si no trae su padre Época actual Hostia puta, eh La de la guerra Si mira ahí Todo eso Maravilloso, eh Tengo que decirlo Estas cinemáticas que están haciendo También Maravillosas Tengo que decirlo Kirill Aquí Miller Estoy en la entrada del búnker Recibido, coronel Quedarás en comunicado ahí dentro Así que por favor Venga tirado Lo haré, Kirill Miller Cambio y corto Mira, la radio de... Del papá de Kirill, colega Ahora soy Miller Pino, aquí Aliso Adelante, cambio Ah, no, soy del general este Aliso, aquí Pino Habla Cambio Soldado Estoy en la puerta del búnker Cuando baje saldré del radar No sé por cuánto ¿Cuál es la próxima ventana para la radio? A mediodía en punto ¿La batería? Siempre cargada ¿La puerta? Cerrada También me comeré el hígado Y voy a quemar la baba Y no iré nunca a las estaciones soncias Nunca Papá Me has dejado muchas instrucciones Y me las estoy leyendo Tú léela Leer ayuda a recordar Es todo, Pino Voy a desconectar Recibido, Aliso Cambio y corto Pino, adelante, cambio Aquí Pino, cambio Te quiero, hijo No sabes cuánto Te pillo a ti, papá Y quiero que te comas ese hígado No dejes nada Cambio y corto ¿Dónde están los faltos mandos? Es una pregunta muy seria, ¿sabes? Porque mucho de los faltos mandos Los faltos mandos Pero vete a saber dónde están realmente los faltos mandos Me tengo que leer el puto libro de Metro Te lo doy en serio Si no lo consigo comprar Me lo tendré que leer por ahí Pero yo lo quiero tener en español ¿Sabes? Obviamente no me lo voy a comprar en inglés Porque no, no me lo quiero leer en inglés Me lo quiero leer en español Mira, otra vez tenemos esta arma Soldados de Orcos Habéis aceptado una misión secreta de la mayor importancia Recuperar un mapa de una región con niveles de contaminación radiactiva tolerables Vale, aquí lo dejo, no quiero leer Está en el archivo del Centro de Comunicaciones Por saliente Los datos sugieren que debes prestarse especial atención a los mapas donde aparezca el lago Baikal Hasta ahora nuestros esfuerzos han resultado infructuosos Pero esta vez debéis conseguirlo a cualquier precio Aún no puedo revelar el objetivo final de esta búsqueda Pero sí os diré que las vidas de todos los habitantes del metro dependen de ello Esta cinta se autodestruirá en 5 segundos Buena suerte, caballeros Yo creo que sigue funcionando Pero oye, está bien Si hubiésemos llegado un mes antes Hubiésemos podido ayudar a estas personas ¿Sabes lo que te digo? Oye, muy sutil el tema de a dónde hay que ir, ¿sabes? No hagas ruido Vale No hagas ruido Pero aquí no hay nada, ¿no? Yo creo que aquí va a haber arañas, lo que por el estilo, ¿sabes? O a lo mejor el no hagas ruido es porque nos vamos a topar con Con los bichos estos grandototes ¿Se acuerdan de los últimos, los finales? A lo mejor no tomamos de esos bichos aquí también No lo sé, porque digo, no he jugado a este puto DLC Ahorita me está gustando, ¿sabes? El tema ese de remate O sea, me quedo callado bastante tiempo Pero por el mero hecho de que Todo el personal debe evacuar el recinto de inmediato Pero por el mero hecho Por el mero hecho de que hay mucho diálogo Y yo quiero escuchar el puñitero diálogo Sí Hay de estos bichos ¿Qué es esto? Ya, le metes mucha atención, ¿sabes? Pero ya sé que hay que ir de estos bichos Vale, por aquí hay algo Nada por aquí Joder, no sé qué fue eso Me espantó El sistema se reiniciará El sistema se reiniciará Todo el personal debe evacuar el recinto de inmediato Todo el personal debe evacuar el recinto de inmediato Atención La protección biológica corre peligro Todo el personal debe evacuar el recinto de inmediato O sea, sé que son ellos Pero no los veo Gasolina Bueno, mejor no es perfecto No es un nuevo bicho, ¿sabes? Imagínate, pues sería bastante guay Todo el personal debe evacuar el recinto de inmediato Protección biológica en peligro Iniciando cierre del reactor No le pongo Atención Fallo en contención del reactor Otra vez de noche Vale, es una vez bastante rara Bastante fallout Su desavestimenta, estoy sincero Vale, aquí mierda Fallo en la contención Energía auxiliar activada Vale, por aquí Mira Eh, sí Nada, no sé Aquí, mira Hace ruido, ¿sabes? Pero no Fue a ferrer nada más Y ya está Yo pensaba que iba a ser algo más interesante En plan de que lo podía mover O algo por el estilo Vale, dame esto Dame esto Dame esto Ah, por aquí Cositas No me hubieran servido Esto es una energía, ¿sabes? No sé cuánto voy a durar Esta parte de la misión ahora ¿Qué pasó? ¿Se escuchan? Bastante ruidos que no me gustan Ah, mira, ahí están los simios Ah, no, no, son simios Son esos bichos Ala, ya está, ¿no? Ala, a tu lado Venga, alguien más quiere venir Vamos, qué bella ¿De dónde saliste, colega? Al ciento ¿De dónde coño saliste? Ala, quémate ¿Dónde estás? Ala, quemaos No, 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 ¿qué haces de hacer eso? Venga 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 Venga, todos se queman Por aquí viva el guchulino ahorita Ahí está Venga, morir Hostia, recarga 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 Corre, 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 corre Corre, corre, corre Venga, venga Ok, me alucinan ahí Todo el personal debe evacuar el requisito de vigilancia Atención 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 Otra vez por la luz Oye, está haciendo mucha emoción, ¿no? Ahí está abierto, vale Vale Pero aquí no hay nada Por aquí también un poco Pues continuamos nuestro camino Plata Está aferrado, ¿no? Aquí en el chiste intentarlo Todo el personal debe evacuar el requisito de inmediato Fallo en la contención ¿Eresa por mí o no? Ojalá muere, colega Debe evacuar el requisito de inmediato Fallo en cuenta auxiliar Vale Atención 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 Ya, ¿no? Vale No creo que diga aquí Pero algo dice Vale, hay mucha radiación Pero creo que la dirección a mí me dé bastante igual Me fija Me fija por los tres No fue el estilo Muy bien Estoy grabando A ver Cuénteme Cómo pasó todo Bueno Bajamos al segundo Vimos a esa sala No es que fuera muy grande Había equipo viejo tirado Así que nos limitamos a avanzar Con mucho cuidado Como en los manuales Como aprendimos en la instrucción Al principio Todo estaba tranquilo Pero Al llegar a la mitad Los putos mutantes Se nos echaron encima Desde el maldito techo Desde las paredes Donde había cables Y esas mierdas Desde todas partes Nos rodearon Antes de darnos cuenta Petrov El líder nos dijo Que hiciéramos un círculo Para defenderlo Recurrimos al viejo truco De quemarlos Eso los hizo retroceder un poco Y creímos que lo teníamos Todo controlado Entonces un puto gigante Oyó el ruido Y vino desde algún sitio Pisoteándolo todo Antes de poder mover un dedo Ya había acabado Con la mitad de los mutantes Y de los nuestros Aplastó a los mandos Y lanzó a Shaz Al tapón Contra una columna tan fuerte Que le partió la cabeza Luego unos mutantes Distrajeron a la bestia Se puso a perseguirlos Y nosotros Es decir Sif y yo Corrimos hacia la salida Pero solo llegué yo Eso es todo Claro Hostia puta, eh Toma ya Bueno, vamos a hacernos Putiquines, ¿no? Por si las dudas Eh, ¿me puedo buscar algo más? Ah, limpiar el arma Y ya estaría todo A ver No se ve nada No se ve nada por aquí Más gasofa Ah, odio Ya que hombre Es un chiquito, eh Todo el personal Debe evacuar El recinto de inmediato ¿Por qué corres, bicho? Ven aquí Aún tengo armas Que... Aún tengo como quedarte Libro 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 Ahí está Ahí está Venga Ah, por aquí Por acá Ala, muerto Fallo en reserva de energía Pasando a cuenta principal Joder, quiso mi colega Por aquí no es Pero Es porque me voy a meter Fallo en cuenta oficial Joder Joder Reinicio del sistema inmenente ¿Muerto? Ala, muerto colega Aquí no hay nada, ¿no? Ni luz, como no Si había luz Ah, mira Si, aquí hay luz Colega Ala, vámonos Me consigo un nuevo tanque No sé para qué Pero me consigo un nuevo tanque Pudí regresar y ponerlo Pero la verdad No me parece Preparación del ejercicio al 80 Por ciento Venga Más cositas Salta Vale El vigérico Recibida Corto Corto Vamos Venga Más Le he prescrito las ganas No, mira por mí Vamos Tocan los grados Vamos Vamos, vamos ¿Ya? ¿Todos? Perfecto A ver Fallo en la contención Energía auxiliar activada Reinicio del sistema inmenente Por aquí nada Y por aquí ¿Por aquí hay algo? No, tampoco Por aquí tampoco Ni por acá Pues nada Continuamos A ver Está cerrado Preparación del reinicio Al 40 Por Ciento Me hubiese puesto esto Ahora que lo pienso Vale Fabricamos 60 Por Ciento Limpiamos el arma Y nos ponemos El siguiente Se me olvida que no es con esc Se me olvida bastante La verdad Ah, cancela Cancela Vale Imagino que ahora sí Son estos bichos ¿No? O tal vez Reinicio completado Pasando a la fuente principal Pasando a la fuente principal ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Fallo en la contención Energía auxiliar activada Fallo en reserva de energía Pasando a la fuente principal Ya estoy esperando Al bicho este A la porta Todo es personal Debe evacuar El repito de inmediato Protección biológica Atención Ya no entienden El reacción ¿Qué coño más? Ah, es lo que está Esperando este bicho La protección biológica Corre a telirio Atención Muérete No veo nada Todo es personal Debe evacuar El repito de inmediato No veo nada Venga, pomonazo Venga, muevo Muevo Corre ¿Ya? Hostia Ya, ¿no? Perfecto Puto simio asqueroso Quémate Quémate Hostia, corre Vamos Pero muere Aaaaaah ¿Qué? ¿Qué? El cabrón Pero no estoy muerto ¿No? ¿Qué? ¿Ahí me quedé sin arma? Todo el personal debe evacuar el recinto de inmediato, todo el personal debe evacuar el recinto de inmediato, vale, vámonos por acá, vale, porque no hay nada, corre, 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 fallo en el puente a usuario, pues mira, hay más de un bicho de estos, fallo en reserva de energía, pasando a puente principal, reinicio del sistema inmediato. Hola bicho, ¿cómo estás? ¿Tienes un arma de protección allá? No, ¿verdad? No, ya fue como yo hasta aquí tú vivo, pero bueno. No hay uno, hay dos colegas. Dos bichos de esos. Preparación del reinicio al... ¿Al qué, colega? Sesenta. Sesenta, llevas diciendo después de esa media hora, colega. Disculpa que probablemente no esté de acuerdo contigo. Como mierda me escucharon, colegas, y un tremendo golpazo. Ah, mira, los mapas. Vacío. Y este... Este no, este no va a estar vacío. El sistema se reiniciará. Ah, pues también. Todo el personal debe evacuar el recinto de inmediato. Todo el personal debe evacuar el recinto de inmediato. Producción biológica del periódico, iniciando cierre del reto. Espera... ¿Es posible? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Pero inyectátele y después revisas. Inyectalo y después revisa, colega. ¿Ahora? ¿Si tú, no te has inyectado la mierda? ¡Es esto! ¡Lo ha encontrado! ¡No te has inyectado la mierda este, colega! ¡No te has inyectado la mierda! ¡Tá graphs, también te he ofrecido! ¡Tá Despacito! ¡No te has inyectado la mierda! es que hay que haberse inyectado, pero bueno, oye. ¿Dónde están las putofrechas ahora? Oye, juego, ahora depende de un townkeer, no me jodas. Me llevas difiando de townkeer toda la partida, toda esta parte de la misión, por lo que me terminó de townkeer. Aquí te quedo con un poco, porque si lo piso darán ruido. Todo el personal debe evacuar el registro de inmediato. Con cuidado, sin mirar atrás. ¿Qué coño es ese ruido? ¿Qué puto miedo? Es como el ruido este de los, ¿sabes? El de guerra de los mundos, ¿sabes? Bueno, hay que afiar los trípodes cuando activaban y... ¡Uy mierda que suena esta mierda! ¡Ah, la mierda que me está siguiendo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡El sistema se reiniciará! ¡Ah, la mierda que se llevó! ¡Ah, la mierda que se llevó! ¡Reinicio completado! ¡Pasando a la fuente principal! ¡Vale, ese fue él! ¡Reinicio completado! Pasando a la funda principal. ¿Qué le pasó a ese, colega? ¿Qué le pasó? Nomás se murió y ya está. ¿Ya te puedes poner tu cosa verde? Por favor, déjame que le hagas mucho tiempo. No me lo creo yo. Un puto simio con una fuerza tan grande. Y estoy diciendo, nooo. ¿Ves por pendejo? Por pendejo, colega. Porque usted tiene que haber puesto allá atrás. No, dice. Pero oye, GG, colega. GG, colega. Por pendejo. Por pendejo. Por pendejo. Por pendejo. Joder, es una pena, ¿sabes? Pero fue por idiotez más que nada, colega. Para eso de que, oh, por dios. Podrías hacer eso. A ver. Inyectarte la cosa verde. Y ya está. En vez de... En vez de... Oye, mira. Voy a volver. Solo necesito descansar un poco. Estoy... Estoy... Muy cansado. Ah, ah, ah. ¡Ah! Me pregunto. ¿Qué le pasó al simio? El simio, nomás de la noche a la mañana, se murió. Y ya está, colega. Se murió el simio. Y ya está. O sea, no hubo... Ni siquiera hubo un porqué. No me llegas que la radiación, ¿sabes? Porque ahí... Eso sí me me están viniendo ahí, efectivamente. Ahí desde quién sabe cuándo. Qué guapo eso, eh. Qué guapo ahí como el... 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 El skin de este... Del señor este. Metro... Metro Exodus. Tiene un montonazo de... De fallos, colega. Pero montonazo de fallos. Ahí estás, hermano. Hmm... Veo que encontraste los mapas y te tomaste un descanso. Ah... Yo también necesito uno. Cómo odio este pedazo de hierro. Aunque hay que procurar no quedarse mucho tiempo. Ah... Tu hijo me ha enviado aquí. Me dijo dónde buscar. Es un chico duro. Tu Kirill. Ah... Sí... Veo que se esfuerza. Ah... Hijos. Todo lo que hacemos es por ellos. Yo estoy aquí por mi hija. Ah... Es lista, fuerte, amable, preciosa. No te puedes imaginar lo orgulloso que estoy de ella. Y cuánto la quiero. Yo procuro ser padre. Pero al final me sale el coronel. Es como si al mostrar afecto, mostrara también mi vulnerabilidad. No solo a ella. También a su marido. Al principio pensé que era un chico cabal. Pero su obsesión con la verdad empezó a volverme loco. Siempre se jugaba la vida, pese a tener el amor de la mejor mujer del mundo. La gente decente quiere cosas normales. Un caldo espeso, un lugar caliente al que llamar hogar y niños sanos. Pero él quería la verdad. Deja que mire esos mapas. Ah... Estaba bastante enfadado con él. Pero entonces miré el mundo más de cerca. Y volví a examinar mi vida hasta ese punto. Especialmente cuando escuché tu historia. Pude ver todo mi pasado reflejado en ti, amigo. Ambos servimos a la gran mentira. Porque ambos nos obligamos a creer que era necesaria. Y de no haber sido por él, yo habría terminado como tú. Pero ahora, y por fin, mi vida tiene para variar un propósito real. Y todo porque al fin puedo mirar a la verdad a los ojos. Me parece que lo comprendes. Gracias por los mapas. No pienses que ha sido en vano. Los has salvado a todos. Y a Kirill le daré este reloj y haré que salga de este agujero infecto. Te doy mi palabra. Bueno, es la hora. Adiós, coronel Klevnikov. Que descanses. Otro gran... Hostia, hasta me olvidas de llorar, te lo digo en serio. Le dan unas putas ganas de llorar. Muy grande. Y es cuando tomó la decisión de no usarlo. Artyom, quédate conmigo. Aguanta. Hijo. Hostia, puto colega de Two Coloners. Las dos colon... No, colega. Buah, que gran DLC. Que gran puto DLC. Pero bueno. Gente. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, ya saben. Pueden dejar un like. Pueden comentar. Y lo que aparte agradezco mucho porque llegamos a más gente. Mi nombre es Nedrix. Y aquí me despido con este... Con este gran final. Ja, ja, ja. Realmente. No sé cómo voy a hacer el DLC de Sam. Pero dudo mucho que supere en cuanto a historia a este DLC. Dudo mucho que supere en cuanto a historia a este DLC. Yo lo dudo mucho. Y esa parte de esa vez final cuando habla el coronel. Guau, maravilloso colega, ¿sabes? Y cuando los pone en esa escena en donde... Se va a inyectar la cosa verde y al final no lo hace pensando en... Joder, me lo voy a guardar. Y me lo inyecta a Artyom. Maravilloso. Pero bueno. Gente, voy a ganar aquí el video ya. Mi nombre es Nedrix. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. e Qué triste historia. Qué triste. Qué triste. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video